Dios le bendiga. Siempre es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Nos encantaría que nos acompañara. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Muchas gracias por vernos. De nuevo, gracias por estar aquí. Le gustó empezar con algo gracioso, y supe de esos tres pastores. Estaban pescando juntos en una barca, y uno de los pastores dijo, nosotros nunca lograremos ser abiertos. Diga cada uno el área en la que lucha más, su mayor pecado, y oremos unos por otros. El primer pastor dijo, odio admitirlo, pero tengo problemas de apuestas. A veces me escapo de noche y apuesto. El segundo dijo, me vergüenza admitirlo, pero mi problema es hacer trampa. Tasi nunca pago mis impuestos. El tercero se quedó callado. Esperaron y esperaron, y se movía. Le dijeron, no nos iremos hasta que nos digas tu mayor pecado. Dijo, bueno, mi mayor pecado es el chisme, y muero por salir de esta barca. Levante su Biblia, dígalo con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que tiene lo que necesita. Es fácil pensar, si tuviera más dinero, lograría mis sueños. Si tuviera una casa más grande, sería feliz. Si tuviera más talento, mejor personalidad. Si conociera a la gente correcta, podría ser algo grandioso. Pero mientras siente que carece de algo que no tiene suficiente, que lo defraudaron, entonces se excusará por no esforzarse al máximo. Debe tener una nueva perspectiva. Dios le ha dado precisamente lo que necesita para la temporada en la que está. Tiene el talento, los amigos, relaciones, recursos, la experiencia que requiere ahora. No implica que sea todo lo que va a tener. Quizá requiera más el mes o año próximo. Cuando llegue ese tiempo, Dios se asegurará de que tenga más entonces. El Salmo 34 dice, A los que confían en Dios, nunca les faltará nada bueno. Y porque confía en el Señor, no tiene que preocuparse. Cualquier cosa que necesite, Dios se asegurará de que la tenga al requerirla. No carecerá de nada bueno. Significa que, si no lo tiene ahora mismo, no luche, no se desanime, no lo necesita ahorita. Nuestra actitud debería ser, estoy preparado, facultado y ungido para este momento. No tengo carencias, no soy defraudado, inadecuado, ni menos que, tengo lo que requiero el día de hoy. Este acercamiento es mucho mejor que pensar, si tuviera las finanzas, si hubieran aprobado el préstamo, si hubiera sido mi amigo, si tuviera una mejor personalidad. Mire, si usted necesitara una personalidad mejor, Dios le hubiera dado esta personalidad. Él lo atravesaba por un día malo cuando lo creó. Si usted necesitara más talento, Dios se lo habría dado. Si necesitara más amigos, tendría más amigos. Tome lo que tiene y aprovéchelo al máximo. Es lo que necesita ahora. Hace años solía pensar, si tuviéramos un edificio mayor, si tuviéramos más miembros, si yo ministrara mejor, si tuviera más experiencia, siempre había algo que no tenía o no podía hacer, alguna razón para no sentirme bien conmigo mismo. Un día entendí lo que le digo, tengo lo que necesito para el momento en el que ahora estoy. Tengo la fortaleza que requiero hoy. Quizá no sea suficiente para mañana, pero no importa. Cuando llegue ese día, Dios me dará la fortaleza para mañana. Tengo el talento, los requisitos, la experiencia que necesito por ahora. Quizá no tenga tanto como alguien más, pero está bien. No compito con ellos. Estoy compitiendo conmigo mismo para llegar a ser el mejor yo que yo pueda ser. Alguien escribió un artículo una vez diciendo que yo no había ido al seminario y estaba preparado para dirigir un ministerio grande. Al principio eso me molestó. Luego leí en Gálatas 1 lo que el apóstol Pablo, autor de la mitad del Nuevo Testamento, dijo, No fui nombrado por ningún grupo ni por autoridad humana, sino por Dios que levantó a Jesús de los muertos. Mire, quizá la gente no lo apruebe. No se preocupe. Dios lo aprueba. La gente no lo llamó. Ni determina su destino. La gente no puede tener el plan de Dios para usted. Dios lo llamó. Dios lo preparó. Dios lo ungió. Y al llegar al final de su vida, no tendrá que responderle a la gente. Solo responderá a Dios. No deje que lo que alguien diga o haga, lo haga sentir menos. No apto. Ha sido escogido con cuidado por el Creador del Universo. No le falta nada para el momento en el que está ahora. Ahora, deje de pensar en todas las cosas que no tiene, y en las que quisiera que fueran distintas. Joel, solo tengo este auto viejo. Estoy deprimido. No, tenga una actitud nueva. Solo requiero este carro viejo por ahora. Dios está en el trono dirigiendo mis pasos. Y cuando necesite más, me dará más. Todo lo que tengo es este amigo. No, dale un giro. Este amigo es todo lo que necesito ahora. No me voy a asumir en autocompasión. Cuando necesite más amigos, Dios me dará más amigos. Solo tengo este empleo sin importancia. No solo necesita esto por ahora. Cuando sea tiempo de ascender, nada se opondrá ante mi Dios. Seré ascendido. Mientras tanto, daré lo mejor en donde estoy ahora. Vivir así le otorga poder. Sin poner excusas. Ni sentirse inadecuado. Si solo tuviera más dinero. Mire, si requiriera más dinero para cumplir su destino ahora, y Dios lo retuviera, no sería un Dios justo. La verdad es que Él ya preparó la gente correcta. Las oportunidades correctas, las finanzas, sabiduría, los cambios buenos, la protección que requiere, está en su futuro. Y mientras siga honrando a Dios, Él le dará lo que necesita cuando lo necesite. Significa que si no lo tiene ahora, es que no lo necesita ya. Mi pregunta es, ¿confiará en Él? ¿Mantendrá una buena actitud y se esforzará aunque lleve más tiempo de lo que pensó? ¿Aunque el problema no haya cambiado? ¿Aunque el sueño no se haya realizado? ¿Y si es fiel en donde está ahora, sabiendo que tiene exactamente lo que requiere para la temporada en la que está, Dios lo llevará a donde se supone que esté? En 2 Samuel, capítulo 12, David se había desviado. El profeta Natán lo estaba corrigiendo. Y al hacerlo, le recordaba a David por donde lo había llevado Dios. David dio la bondad de Dios, su favor, protección, finanzas, sanidad por años. Y en el verso 8, Natán hizo una afirmación interesante. Dijo, David, si eso no hubiera sido suficiente, Dios te habría dado más, mucho, mucho más. En otras palabras, David, al ver hacia atrás, si te hubiera faltado, si hubieras necesitado más sabiduría, más favor, protección, más finanzas, Dios te los habría dado. Implica que lo que tengo ahora es lo que requiero para cumplir mi destino. Y en el momento en que no sea suficiente, Dios le dará más. En el momento en que algo lo aparte de su destino, empiece a detener el plan de Dios para usted. Es el momento en el que Dios aparecerá e intervendrá. Si no ha sucedido, aún, no se desanime pensando que nunca se va a resolver. Si no ha sucedido, no lo ha necesitado. Cuando lo necesite, no llegará un segundo tarde. En el momento que requiera un amigo nuevo, en que necesite un cambio nuevo, que necesite una idea, se aparecerán. Amigos, Dios observa sus vidas de cerca. Son su posesión más preciada. Les dice lo que le dijo a David. Si alguna vez no es suficiente, puedes contar conmigo. Siempre estaré allí para darte más. En 1959, mi papá pastoreaba una iglesia denominacional grande. Tenían casi mil miembros. Y en ese entonces era importante. Acababan de construir un hermoso santuario nuevo. El futuro de mi papá parecía brillante. Pero a través de una serie de eventos, supo que debería dejar esa iglesia y empezar Lakewood. En lo natural, no tenía un edificio ni ninguna organización que lo respaldara. La mayoría de sus amigos pensaba que cometía un error y no lo apoyaron. Pudo haber hecho una lista de todo lo que no tenía. Y si se hubiera quedado enfocado en eso, jamás se habría salido de ese lugar. Pero mi papá vio ese paso de fe y empezó Lakewood con 90 personas en una bodega de semillas vieja. En vez de pensar, solo tengo estas 90 personas, su actitud fue, solo necesito estas 90 personas. En vez de pensar, solo tengo esta bodega vieja, su actitud fue, solo necesito esta bodega vieja. Mire, cuando entiende que el Creador del Universo dirige sus pasos, dándole lo que se requiere, y que en el momento que no es suficiente, Dios promete aparecer, darle más, entonces no andará desanimado, pensando, uno no es justo, ¿por qué no tengo cambios buenos? ¿Alguna vez va a cambiar esto? No seguirá esforzándose al máximo, honrando a Dios. Eso hizo mi papá. Aquí estamos 54 años después, Lakewood sigue avanzando. Algunos quizá estén un poco desanimados por lo que no ha pasado. Se preguntan cuándo va a cambiar el problema. ¿Cuándo van a tener esa buena oportunidad? No, dejen de estresarse por eso. Dios lo tiene en la palma de sus manos. Ha escrito cada día de su vida en su libro. Dios sabe lo que necesita, cuándo lo necesita, y sabe cómo hacérselo llegar. Si no tiene algo ahorita, no se lo perdió. No fue estafado. Dios no se olvidó de usted mientras lo esté honrando en el tiempo correcto. Cuando lo requiera, la gente correcta aparecerá. Cuando lo necesite, las finanzas llegarán. Cuando lo necesite, la sanidad, la restauración, la vindicación, lo hallarán. Y si no ha sucedido aún, no se amargue. Tenga la actitud, no lo necesito. Cuando lo requiera, Dios promete que no llegará un segundo tarde. En Juan capítulo 4, Jesús conoció a una samaritana en un pozo. Él le pidió algo de beber. Ella estaba algo sorprendida porque en esos días, los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Dijo, ¿cómo me puedes pedir algo de beber? Jesús dijo, si supieras quién soy, tú me pedirías a mí y te daría agua viva. De inmediato empezó a ver en lo natural. Dijo, pero Señor, ¿no tienes con qué sacar el agua? ¿No tienes ningún tipo de balde ni de cubo? ¿Cómo puedes darme agua viva? Me pregunto, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? Dios nos dice que hará algo grandioso en nuestras vidas. Pone un sueño muy dentro en nuestro interior de que nos elevaremos más alto. Veremos nuestro matrimonio restaurado. Volveremos a estar sanos. Lo sentimos muy fuerte, pero como ella, empezamos a ver lo que no tenemos, la forma en que nos criaron, los obstáculos que tenemos. Pronto nos disuadimos de ello. Joel, no puedo hacer nada grandioso. No tengo el talento. Mi matrimonio ha ido muy lejos. El informe médico es muy malo. No está viendo solo en lo natural, pero servimos al Dios sobrenatural. Él puede tomar algo que es ordinario, soplar en Él y convertirlo en algo extraordinario. Puede tener un talento promedio, pero cuando Dios sopla en usted, irá más lejos que quienes tengan gran talento. No se disuada de ello. David solo tenía una onda y cinco piedras lisas. Parecía insignificante, ordinario, nada especial, pero Dios sopló en él y venció a Goliat. Fue el rey de Israel. Sansón estaba rodeado por un gran ejército. A donde volteara había caballos, carros, armas. Solo tenía la quijada de un burro. Sin arma, sin armadura, nadie que lo respaldara. Él levantó esa quijada, Dios sopló en ella y derrotó a mil hombres, al ejército entero. Moisés solo tenía una vara ordinaria, algo que halló en el suelo, pero al levantarla, al sostenerla en alto. El mar rojo se abrió sobrenaturalmente. Mi papá solo tenía noventa personas y una deteriorada bodega abandonada, pero Dios sopló en ellos e hizo algo extraordinario. No, subestime lo que tiene. Quizá parezca poco, insignificante. Comparado con lo que enfrenta, parece imposible. Las probabilidades están en contra, pero cuando Dios sopla en su vida, cambian dramáticamente. Usted y Dios son mayoría. Dios abre puertas que nunca deberían abrirse. Dios puede llevarlo más allá de donde su talento, su educación, dicen que llegaría. Él puede hacer un camino aunque usted no vea uno. No basta con solo tener fe en Dios, es importante, pero debe tener fe en lo que Dios le ha dado. No tiene carencias, no fue estafado, no está en una desventaja, el creador del universo sopla en su vida. Está soplando en su salud, en sus finanzas, en su matrimonio. Y si tiene confianza en lo que Dios le ha dado, él puede tomar lo que parece poco y convertirlo en mucho. La Escritura dice, no desprecies los comienzos pequeños. En otras palabras, no vea lo que tiene y diga, ah, Joel, no puedo hacer algo grande, no tengo un montón de talento, una bodega de semillas, Dios, necesito un edificio, un empleo insignificante, Dios, quiero estar en la gerencia. No, lo que Dios le ha dado ahora quizá parezca poco, pero no deje que lo engañe. Cuando use lo que tiene, Dios lo multiplicará. Verá una explosión de su bondad. Jesús había estado enseñando a miles de personas. Estaba haciendo ya tarde y todos tenían hambre. Jesús se volvió a sus discípulos y dijo, quiero que alimenten a toda la gente. No tenían nada de comida allí en el desierto, no había tienda de abarrotes. A simple vista, parecía que Jesús pedía algo imposible. Esta es la clave. Dios nunca le pedirá que haga algo y luego no le dará la habilidad para hacerlo. Bueno, Joel, no puedo criar a este niño. Es muy difícil. No, Dios no le hubiera dado el hijo si no fuera capaz de criarlo. Esta gente en el trabajo me vuelve loco. No, cuando Dios le dio el trabajo, le dio la capacidad de estar allí con buena actitud. Bueno, no pude lograr mis sueños. No conozco a la gente correcta. No, cuando Dios puso el sueño en su corazón, preparó todo lo que necesita para que pase. los discípulos le dijeron, no podemos alimentarlos a todos, es imposible, no tenemos nada de comida. Jesús escuchó todas sus excusas y al final les dijo, me contaron todo lo que no tienen, solo quiero saber qué es lo que tienen. Dijeron, solo tenemos cinco piezas de pan, dos peces pequeños, pero ¿de qué sirve entre tantos? Lo vieron y lo descartaron, no era suficiente. Joel, creo que podría ser algo grande si tuviera más a mi favor, como más talento, más amigos, más dinero. No, solo está viendo en lo natural. Deshágase de esa mentalidad de no tengo suficiente. Dios controla el universo entero y le dice hoy lo que Jesús les dijo a sus discípulos, dame lo que tienes. No pongan excusas, no te mantengas al margen, sintiéndote intimidado, estafado. Pon tu vida, tus metas, tus sueños en mis manos. Jesús tomó los cinco panes, dos peces, oró por ellos y se multiplicaron sobrenaturalmente. Terminó alimentando probablemente a 15,000 personas más las canastas llenas que sobraron. Eso sucede cuando le da a Dios lo que tiene. Él lo multiplicará. Déjame preguntarle, ¿se está disuadiendo usted mismo de algo que Dios puso en su corazón? Leí la historia de una mujer joven llamada Mary Bethune. Era la menor de 17 hijos. Nació en Carolina del Sur a principios de 1800. Sus padres eran esclavos y a pesar de las probabilidades en su contra, fue capaz de obtener una buena educación. Fue a la universidad. Y desde que era una niña, su sueño siempre fue enseñar a los jóvenes. Era una estudiante brillante. No podía hallarse una joven más fina. Se graduó de la universidad y sometió una solicitud para enseñar en una escuela. Varios meses después se enteró de que la rechazaron. Por alguna razón, no fue aceptada. Y en vez de quedarse pensando en lo mal que la vida la trataba, tuvo esta actitud. No obtuve esta posición. No debo necesitarla. Si me fuera a apartar de mi destino, Dios nunca lo habría permitido. Decidió empezar su propia escuela. No tenía nada de dinero. Ni edificio, materiales o equipo. Se halló unas cajas de cartón viejas que usó como escritorios. Conseguía moras rojas a diario y le sacaba bien el jugo y sus estudiantes lo usaban como tinta para sus plumas. Unos años después, una universidad local supo lo que sucedía y le pidió que uniera fuerzas con ellos. Fue conocida como el Colegio Betún-Cookman. En 1932, el presidente Franklin Roosevelt la nombró consejera de su gabinete, haciéndole la primera mujer afroamericana designada como consejera presidencial. ¿Qué estoy diciendo? Lo que tiene puede parecer poco, pero no se rinda. Si usa lo que Dios le ha dado, Él lo multiplicará. No solo hará que sus sueños se logren, sino que hará más de lo que pueda pedir o pensar. En la Escritura, había cuatro leprosos marchando al campamento del enemigo. Estos hombres no tenían nada, ni suministros, comida, protección, ni siquiera salud. En lo natural, no tenían oportunidad. Se pudieron haber quedado deprimidos, enfocados en lo que no tenían. No de seguro estaban viniendo a Lakewood. Estaban usando lo que Dios les había dado. Mientras marchaban al campamento enemigo, Dios multiplicó el sonido de sus pasos. Sonaba como un gran ejército que atacaba. Los enemigos huyeron para salvar sus vidas. Bueno, Joel, no tengo mucho talento. Quizá no, pero tiene pasos que suenen. No tengo mucho dinero. Quizá no, pero tiene algunas moras rojas. No tengo un edificio para mi nuevo negocio. Quizá no, pero tiene una bodega de semilla vieja. Si usa lo que Dios le ha dado, Él lo multiplicará. Él multiplicará su talento, sus recursos, su influencia. Mire, Dios no está sumando. Él está multiplicando. Lo que tiene hoy quizá parezca poco, pero si sigue honrando a Dios, no seguirá siendo poco. Entrará a un incremento sobrenatural. Cambios buenos, relaciones divinas, oportunidades que nunca ha visto. Amigos, tienes exactamente lo que necesitas para cumplir su destino. Aquí hay una clave. Quizá no sea tanto como algún familiar, un colega, un amigo, y está bien, usted no corre la carrera de ellos, corre la suya. Si Dios le diera lo que tienen ellos, no le ayudaría, le estorbaría. No está ungido para ser ellos, está ungido para ser usted. Cuando David enfrentó a Goliat, el rey Saúl intentó que David usara su armadura. David no tenía protección alguna, solo esa onda. Saúl tenía buenas intenciones. Dijo, David, al menos usa mi armadura, vas a salir y te matarán. El problema era que David era mucho más pequeño que el rey Saúl. Cuando se puso la armadura, le nadaba. No le ayudaba, le pesaba mucho. Y es que lo que Dios le dio a otros no le servirá a usted. No intente ser como alguien más. Quisiera tener su talento, su apariencia, su personalidad. No, si se pone esa armadura, igual que David, se sentirá incómodo. Lo hará ir lento. ¿Por qué? Porque no fue diseñada para usted. Usted es singular, único en su género. Dios hizo su armadura a su medida. Le dio una de diseñador. Nadie tiene lo que usted posee. Y cuando salga hoy, necesita caminar con cierto pavoneo al salir. No sé lo que es pavoneo, pero suena bien. No tengo gracia para pavoneos. David se quitó la armadura y dijo, no gracias, no es para mí. No puedo ser la persona que Dios creó usando la armadura de otro. Tengo lo que necesito. Quizá no tenga tanto como alguien más, pero si camina en su propia unción. Si usa lo que Dios le dio, podrá tener menos talento, recursos, amigos, pero porque Dios sopla en usted, irá más lejos que otros que tienen más talento, más recursos. Esto sucedió con David. Derrotó a Goliat con menos equipo. Goliat usaba una armadura completa. David solo tenía una onda. la diferencia era que esa onda era parte de su destino divino. Si la hubiera visto y pensado, no es nada, es pequeña, es insignificante. Si lo hubiera descartado, se habría perdido su destino. No descarte lo que Dios le ha dado. Quizá no sea tan impresionante como lo de alguien más. Quizá no tenga el talento, la apariencia, la personalidad, el ingreso, la influencia de ellos. Pero al darse cuenta que lo que Dios le dio fue hecho a la medida, le dio específicamente sus dones, talentos, apariencia, personalidad, no fue un hecho casual. Dios no cerró los ojos y dijo, ten, toma esto. No, Dios lo ajustó para su mundo. Le puso exactamente lo que necesita para cumplir el plan que Él tiene para usted. Hace unos años estaba hablando a varios cientos de pastores. al final hubo tiempo para preguntas y un pastor se paró. Debeía medir 1'95", 140 kilos, un hombre enorme. Yo mido 1 metro 75. La televisión hace ver más grande de lo real. Se sorprendieron de lo pequeño que soy. Y dijo dramáticamente, Joel, lo que quiero saber es cuánto pesas. Sonreí y dije, peso 70 kilos de acero puro. Debe tener confianza en quién es usted. No es muy bajo, no es muy alto, es del tamaño correcto. Tiene la personalidad correcta, tiene la nacionalidad correcta, ha sido hecho a la medida por el Creador del Universo. Enderece a los hombres, levanten alto su cabeza, no le falta nada, no ha sido estafado, no está en desventaja, tiene precisamente lo que necesita para donde está. Levántese cada mañana y recuérdese, tengo la fortaleza, el talento, los amigos, recursos, los requisitos que necesito para hoy. Si lo hace porque confía en el Señor, creo y declaro que nunca carecerá de ningún bien. Dios tomará lo poco y lo convertirá en mucho, va a multiplicar lo que tiene, será la persona en plenitud que Dios creó y tendrá todo lo que Él se propuso que tuviera en el nombre de Jesús. Si lo reciben, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar su programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? Solo diga Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca has soñado.